Muchos dicen que no vale la pena, que no tiene sentido, que es perder el tiempo que está pasado de moda. Sin embargo, alguien que me ama me dijo un día, no se trata de repetir palabras, sino de llenarlas de sentido. No es mirar una imagen muerta, es hablar con una persona. Es hablar con la madre que más me quiere. Es confiar en aquella que puede cambiar las vidas, con esperanza y alegría. Forma parte de nuestra campaña. Seis mil corazones, almas, alegrías, sueños, niños. Seis mil jóvenes rezando el Santo Rosario. Únete a nuestra campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!